Se supone que la hija mayor de los duques de York está viviendo uno de los momentos más felices de su vida gracias a su relación con el empresario Eduardo Mapegi Mochi, pero lo cierto es que hay un triste episodio del que ahora se tiene conocimiento y que podría estar enturbiando su día a día. Tal y como desvela el diario The Sun, la princesa Beatriz de York tuvo que tomar a finales de 2018 la difícil decisión de sacrificar a su perro Orange la razón. Según la información a la que ha tenido acceso el citado medio, el Norfolk Terrier de la princesa fue envenenado durante uno de sus paseos por los jardines del castillo de Windsor. Las princesas Eugenia y Beatriz de York posando con sus perros, foto, Instagram se desconoce si el envenenamiento se produjo debido a la ingesta de algún producto natural o tal y como apuntan fuentes cercanas al entorno de la nieta de Isabel II, y la segunda, ¿a qué hay un maníaco suelto que odia a los perros? El caso es que los veterinarios no pudieron hacer nada por salvar la vida del animal y la propia Beatriz fue quien tomó tan trágica decisión final. Algo que está afectando demasiado a su relación los hechos ocurrieron antes de terminar 2018 y quizás en un intento por evadirse y dejar de pensar tanto en el tema, la princesa emprendió rumbo a Kenia para celebrar Año Nuevo con Eduardo Mapey y Mochi. Sin embargo, tal y como ha desvelado una amiga, ella adora a Edo, pero no puede dejar de pensar en su perro. Empieza a ser una situación molesta. ¡Gracias! ¡Gracias!